¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los equipos donde ha estado, en Morelia, en Estados Unidos, haciendo goles, golazos, y en la selección que no haya podido él tener ese desempeño, ese desempeño que a mí particularmente me hubiera gustado. Pero yo estoy consciente y es más, me doy cuenta de que él jamás iba a poder ocupar el lugar de Paolo Guerrero. No porque no tenga capacidad, sino por el tamaño, por la talla, se le hacía muy complicado jugar solo ahí contra defensores que le sacaban dos cabezas. Yo me ponía en el lugar de él y yo, te lo juro, hubiera dicho, ¿sabes qué, profesor? No me pongas aquí. No me pongas porque no voy a poder jugar menos de espalda porque aquí me van a reventar, ¿no? Y él era para jugar por los costados, por la rapidez que tiene, por la habilidad que tiene. Y eso yo creo que hubiera sido más útil, Luis Díaz, por las bandas que por el medio. Pero bueno, lamentablemente no le fue bien. O a lo mejor, no es que no le ha ido bien, sino que no pudo despegar con la selección, como todos queríamos. Porque yo, la verdad, disfrutaba verlo jugar en el extranjero y él lo que quería verlo también en la selección. Claro, tremendo jugador, tremendo goleador, Raúl. Vamos a la actualidad, vamos a la final del domingo, Chorri. Ayer hacía esta consulta un poco, ¿con qué partido se encuentra Cristal? ¿Con la necesidad de salir? ¿Con la necesidad de regular? ¿Con la necesidad de esperar? ¿Con qué partido se encuentra Cristal sabiendo de que la ventaja la tiene Alianza por esa victoria del domingo pasado? No, mira, esa ventaja es mínima. Es más, te apuesto que, bueno, no sé. Digo, si hubiera sido un empate, en este partido hubieran salido también igual los dos equipos a querer cuidarse un poco. Pero este resultado hace que Cristal, como lo hizo el partido también, porque Cristal prácticamente fue el equipo que dominó, que tomó la pelota, que fue al ataque, que hizo muchas jugadas para poder buscar el empate y, bueno, no se dio. Bueno, error también del árbitro. Dos cosas puntuales, anula un gol legítimo y después no cobra un penal. Y yo lo estuve viendo ahí y ya con la repetición tú te das cuenta del penal, especialmente por el gol. No, el gol sí me di cuenta de un principio que el gol era muy, bueno, era leal, ¿no? O sea, el gol fue realmente bueno, que no tenía nada que ser el Eima para levantar ese banderín. Ahora, se encuentra un partido, y estoy seguro que va a ser un partido muy bonito, porque Cristal quiere conseguir una estrella más como Alianza Lima. Y Cristal, lo que han mostrado durante todo el año y lo que demostró también en este último partido de la final, a mí me deja la tranquilidad que en este partido va a ser mucho mejor todavía. Porque muchos chicos que de repente no tuvieron la posibilidad de jugar con hinchada y lo hicieron este domingo, se sintieron algo como que sorprendidos porque no estaban acostumbrados. Ya ese partido pasó y ahora el que viene, estoy seguro que ellos van a querer disfrutar nuevamente de un marco como se vivió el día domingo y van a dar lo mejor, no van a estar mejor. Chicos, Lisa, que no estuvo de repente muy fino, como lo habíamos visto en partidos anteriores. Pero este partido promete, este partido promete y, bueno, no hay que perderse. No hay que perderse. Chau, Rí, ¿cómo estás? Milena Merino te saluda. Mira, te iba a preguntar sobre cuál es tu impresión, qué es lo que crees, si de repente Mosquera vaya a hacer muchos cambios, vaya a meter mucha mano en el equipo, si te imaginas a un cristal que salga totalmente diferente a lo que se mostró e incluso innovando de repente en alguna posición como utilizar a Madrid con perfil cambiado, que era justo lo que nosotros veníamos más o menos conversando. Mira, en estos momentos no es para hacer inventos, pienso yo. Tampoco muchos cambios. Roberto tiene que jugar con lo mejor que tiene. Es el último partido del año. Y este partido, imagínate toda la hinchada, lo que está esperando. Poder conseguir un trofeo más. Entonces no hay tiempo para inventar, pienso yo. Es mi forma de ver este encuentro. Y lo que tiene que hacer es mandar a los mejores. Mandar a los mejores para conseguir el resultado que se quiere. Primeramente, tener el orden, tener la capacidad de poder no dejar los espacios atrás, especialmente porque Alianza Lima contrabovió bien pases largos que agarró mal por momentos a la defensa del cristal. Y es algo que no puede pasar en este encuentro. Hay que estar muy atento nada más. La defensa de Alianza Lima que se está atacando, no perder de vista a los delanteros. Y de esa manera creo que el cristal por ahí no tendrá tanto problema. Porque no se puede negar que Alianza Lima tiene jugadores importantes. Lo de Barco, el zorrito. Y si entra para Pan ya te puedes imaginar. Por la calidad y la capacidad que tiene Jefferson. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Te saluda Maximiliano Mendania. Mira, te quería preguntar, ¿cuánto pesa el resultado de la primera final, este gol en contra que tiene Sporting Cristal, de cara a estos segundos 90 minutos? O sea, ¿cuánto lo puede presionar o Cristal tiene que olvidarse del primer partido de este último domingo y hacer de cuenta como que el global está 0-0? ¿Qué tanto puede afectar este resultado hasta ahora parcial? No, mira, si Cristal analiza bien el video, el partido que ha pasado, te vas a dar cuenta que Cristal hizo un trabajo bueno. Con errores, como tiene que haber errores y que se pueden corregir, pero que también vean que van por un camino bueno. O sea, que han hecho las cosas muy bien. Y si no llegó el empate o, yo no sé, tranquilamente puede haber quedado uno a uno este encuentro, fue por el error del árbitro, pero después vienen haciendo las cosas bien. Entonces, ese gol que tienen ahorita en contra va a ayudar a que el equipo se esfuerce al máximo y que vean que son 90 minutos que tienen que dar el mayor esfuerzo. Y aparte es el último esfuerzo del año. Aquí no hay cansancio, aquí no cuenta eso. Acá solamente cuenta cómo te quieres ver tú al final del encuentro. ¿Revantando el trofeo o lamentándote de no haberte esforzado un poco más de lo que puedes hacerlo? Entonces, yo creo que va a ser un partido muy bonito. Cristal tiene la capacidad para remontar y Alianza, por supuesto, que tiene que también mantener ese gol de ventaja. Que no le va a durar los ventajos de defender y tiene que salir a jugar. Alianza Lima es un equipo que durante toda su historia ha sido un equipo de buen fuego, de talento, de picardía, algo que se ha perdido. Pero en estas circunstancias y con los jugadores que tiene, mira, Barpan, Barco, el mismo chico Concha que viene creciendo enormemente, tranquilamente puede hacer un buen partido en esto. Entonces, eso va a ser lo bonito, ¿no? Ver una gran final, ver un partido donde los hinchas podamos disfrutar. ¿Quién fue el que más te gustó de Cristal el otro día, el domingo? Mira, en Cristal no hubo uno que haya destacado mucho. No te voy a, no quiero tampoco decir que aquí hubo alguien que realmente, pero Cristal viene desempeñándose más que todo por el juego en conjunto. Y eso es lo que le ha ayudado muchísimo a Roberto a tener un buen año. Esperemos, esperemos que en este partido, este chico, Elisa, que lo había viendo en algunos partidos anteriores, que venía haciendo las cosas muy bien, con la potencia, con la técnica que tiene, a pesar del tamaño, tiene muchas condiciones que va a dar mucho que hablar en el fútbol peruano, y yo te quiero que pueda salir a el tercero a que sigas creciendo como futbolista. Y espero que este partido sea mucho más tranquilo, pueda de repente llevar esa hinchada que él no estuvo acostumbrado porque con la pandemia no se pudo jugar con público, y que lo transmita en esfuerzo, en divertirse entre el campo, al igual que los demás muchachos. Charri, te he escuchado hablar mucho de los chicos jóvenes, o en especial de Elisa, lo has mencionado más de tres veces en lo que va de tus respuestas, y te quiero preguntar qué opinión tienes de Riquelme, porque precisamente es un jugador que ha causado mucha controversia, ya que ha estado toda esa temporada en Sporting Cristal, y que no ha tenido su mejor temporada, a pesar de que estos últimos partidos por ahí han mejorado el rendimiento, sin embargo, no es el jugador o el refuerzo que probablemente se esperaba. ¿Cuál es tu opinión respecto a este sport? Bueno, es una pena, es una pena que al último del año él tenga buenas actuaciones, ¿no? Pasaron casi diez meses y lamentablemente pues él no pudo de repente mostrar lo que está mostrando ahora. Entonces cuando pasa eso, bueno, lastimosamente pues la directiva tiene que tomar decisiones por jugadores que realmente les sirvan y ayuden al grupo dentro y fuera del campo consiga los resultados que uno quiere, ¿no? Para conseguir los objetivos. Yo sí lo critiqué en un momento, bueno, no critiqué, sino dije pues que no estaba en el nivel que se necesita para estar en Sporting Cristal. Pero ahora te das cuenta pues que en los últimos partidos ha sido muy importante, ¿no? El partido contra el Ensa Lima antes de estos dos finales donde marcó, donde estuvo una buena actuación y este partido que también pasó, tuvo por ahí, pudo haber anotado, pero acá ya pues uno tiene que pensar ya muy distinto, ¿no? Porque tienes que ver qué es lo que hizo durante todo el año. Y ahí es cuando las cosas se pueden complicar un poco. Ahora, decías que es una final, Chorri, para no hacer muchos cambios, para no improvisar y demás. Pero ¿Jover debería arrancar? Bueno, a ver, más que debería. ¿Jover podría arrancar o considera de que todavía tendría que esperar? Y si sí, ¿por quién, no? No, 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 porque Jover fue un jugador muy importante en el club Sporting Cristal. Se lesionó. Pero si ya está recuperado y está al 100% o asiste al 90%, yo lo pongo. Yo lo pongo porque es un jugador... ¿Cómo? ¿Tú lo pondrías, sí o sí? Sí, yo lo pondría, tranquilamente, lo pondría. La pregunta, Chorri, ¿por quién? Porque en el medio está Castillo, Calcaterra y Cancha, ahí arriba está Ávila, Riquelme y Liza. ¿Por quién entrarías, Jover, digamos, en tu equipo? Mira, yo sí te soy sincero. Irving Ávila muchas veces ha jugado en el medio y lo ha hecho muy bien. Riquelme no ha tenido un año, a pesar del último partido contra Lea Salima, que hizo dos goles, ¿no? Y yo lo sacrificaría a él. Sacrificaría a él porque yo estoy seguro que es joven, con la capacidad que ha mostrado, no solamente en este año, sino años anteriores también, y es un elemento importantísimo. Entonces, ahí sería yo, de repente, el cambio que podría hacer, ¿no? Bueno, ya Mosquera tendrá su once, sabrá quién pondrá, pero para mi parecer, si hay que poner a Jover, por todo lo que hice y por lo importante que es, bueno, pues el sacrificado para mí sería, pues, porque a Irving Ávila lo pondría tranquilamente en el medio. Aguanta bien, a pesar de su tamaño, ha aprendido muchísimo, y míralo, está a un buen nivel. Ajá. ¿Cristal campeón en el domingo? Bueno, ¿qué quieres, chale, mi corazoncito? Dime los dos. Sí, yo creo que Cristal, con el respeto que se merece Alianza, yo creo que Cristal tranquilamente puede alzar la copa, ¿no? Porque juega mejor, tiene las ideas claras, tiene un estilo de juego, y no solamente depende de uno, ni de dos, y yo creo que Cristal, si está muy motivado, tranquilamente puede revertir ese marcador. Al margen de lo que significa la trascendencia de Jefferson en Alianza, qué tremendo jugador que es Barcos también, ¿no? Qué buen jugador que es, ¿no? No, te lo dije en un principio, si te pones a analizar durante todo el año, la ausencia a veces que tuvo que tener Alianza Lima por Farfán, Barcos fue el que se puso el equipo al hombro. Se puso bien físicamente, y después fue importantísimo en muchos partidos. Y Farfán, ya cuando se recuperó, entraba a Farfán, teniendo a Farfán, por supuesto. ¿Quién va a negar que Farfán es un jugador importantísimo ahí? Ahora, si Farfán empieza en un principio, ahí podría ser un dolor de cabeza para el Sporting Cristal. Y sobre eso te quería preguntar, ¿cuánto puede cambiar Alianza, Roberto, si arranca Farfán de titular? ¿Cuánto puede cambiar Alianza y cuánto puede eso... El partido en general. Claro, y cuánto puede eso afectar a Cristal, además, saber que arranca Farfán. Es que no es tan difícil darte cuenta que Farfán dentro del campo es un jugador muy, muy importante y desequilibrante y la potencia que tiene. O sea, yo te juro que quisiera verlo no 20 minutos ni 35, al menos que me deje disfrutar todavía sus últimos años, 60, 70 minutos, a todos los que amamos del fútbol. Esto es la verdad. Yo, si tengo que hablar de jugadores que tienen la capacidad y la calidad y me hacen disfrutar, siempre lo voy a decir. Y Farfán, yo estoy seguro que si él se lo propone y sale al campo de un principio, ahí podría darle un dolor de cabeza a Cristal, tranquilamente, ¿no? Por la calidad y la capacidad que tiene Farfán, a pesar de su edad y la lesión que tiene, es un jugador muy importante. Chorri, nos tenemos que ir, pero cortita, ¿te gustaría verlo también con más minutos en la selección? ¿Te gustaría, crees que debería jugar más en la selección? Claro que sí, por supuesto. Y no solamente verlo entrar, sino de repente acompañando a la Paola. ¿Por qué siempre, bueno, digo, ¿Por qué siempre el cambio? ¿Usted es la Paola y otra Farfán? ¿Por qué no en un momento han podido haber jugado los dos puntos? Imagínate. La Paola corre todo, pelea todo. Y Farfán, entrando con la capacidad que tiene, la calidad, yo creo que tranquilamente podríamos hacer muchas cosas más ahí adelante, ¿no? Chorri, muchas gracias. Ha sido muy gentil. Las dos últimas, a pesar de que es Amar y el productor, igual aquí el que despide soy yo, el programa, y arriba que se moleste, ¿no? Dos cortitas, clasificamos. Mira, el camino es difícil, pero no imposible. Si los muchachos están convencidos de que puede ser, porque son cuatro finales que tenemos, justamente con los países que están pidiendo también ese lugar. Yo espero que Perú, estos dos resultados que hemos tenido positivos, los ayude a darse cuenta que es posible. Yo, de todo corazón, como peruano, yo creo que sí clasificamos. Ok. Julio Basal, lo que se encarga de nuestras redes, eso de inmediato, ese video corto el Chorri. Es difícil, pero no imposible. Ya en las redes, por favor. Y la última, con esta me voy. Brandon, ¿cómo está? Bueno, Brandon está muy bien. Está súper feliz porque nuevamente vuelve a jugar Liga 1 y va a demostrar como lo ha hecho en la Liga 2. Así que estamos contentos con él. Ahorita descansando, ya pensando ya en la frente de Polán, que empieza en el día 15, si no me equivoco. Y ilusionado. Ilusionado nuevamente por poder estar participando en el torneo más lindo de él, pero la Liga 1. Te mando un abrazo, Chorri. Cuídese mucho. Bueno, un abrazo para ustedes también. Que les vaya súper bien. Y bueno, si por ahí no les gustó algún comentario del profesor Gareca, no ha sido nada contra él, sino mi opinión directamente. Listo, un abrazo, Chorri. Cuídese mucho, que esté bien. Roberto el Chorrillano Palacios. Nos ha dejado cosas muy importantes. Si Farfán arranca, va a ser un dolor de cabeza para el Sporting Cristal. La selección, el camino es difícil, pero no imposible.